Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de los signos que más te complican la vida. Y voy a hacer una aclaración inmediata. No estoy hablando de compatibilidad de persona, no estoy hablando si te caen bien los Capricornios, los Virgos, los Arios, te caen mal. No, no me interesa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mucho más importante para tu vida que te va a permitir entender por qué se te repiten ciertas situaciones complicadas, por qué hay ciertas experiencias dolorosas que llegan una y otra vez. Te va a permitir entender de qué es lo que más huye y qué es lo que más evitas. Que entre más huyes y más lo evitas, qué es lo que pasa, más te llega a tu vida una y otra y otra vez, sin parar. Entonces vamos a estudiar y vamos a entender todo eso. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué te estoy hablando? De los signos que tienes en tu carta natal. No estoy hablando del signo del Sol. Esto es una aclaración para la gente que está recién comenzando. La mayoría de la gente, cuando hablamos de signo, cree que estoy hablando del signo donde... su signo. O sea, ¿tú qué signo eres? Tauro, Leo, Scorpio, Capricornio, etc. Hablamos de ese signo. Pero no, ese es el signo del Sol. Los signos son 12 energías que están acá en la Tierra. La realidad se divide en cuatro elementos y esos cuatro elementos se dividen en 12 energías fundamentales. Lo que pasa cuando a alguien le decimos, cuando alguien te dice yo soy Tauro, lo que ocurre es que en su carta natal, en el momento de su nacimiento, el Sol estaba en ese signo. Pero los signos son energías. Esas energías están dentro nuestro y también están alrededor nuestro en nuestra vida, en el mundo. Cuando tú ves tu carta natal completa y ves, vamos a hacer que aparezca mágicamente en la edición del video de YouTube, la carta natal. Cuando tú ves tu carta natal, lo que ves es que existen un montón de planetas, asteroides, de factores astrológicos que están repartidos por los 12 signos. ¿Qué es lo que nos muestra eso? Y esto es la utilidad. Por eso los astrólogos estudiamos astrología. Y esto es una utilidad máxima en la consulta para llegar a las personas. Que van a ver planetas que están en distintos signos. Que lo que nos va a mostrar, y esto es la clave, es que hay signos que son súper cómodos. Van a ver energías en la realidad que son maravillosas, que nos encantan. Increíble. Pero van a ver otras de estas energías en la realidad que las detestamos, no las soportamos. Nos causan dolor, nos causan miedo, nos causan inseguridad. Ahora, cuando nos exponemos a la energía, es un poco abstracto, yo lo sé, pero en realidad no tiene nada abstracto. A ver, imaginémonos los signos. Llamemos la energía de Aries. ¿Qué es la energía de Aries? La energía de la acción, del movimiento, del iniciar, del actuar, del lanzarte, del defenderte. ¿Qué es la energía de Tauro? La energía de Tauro es una energía lenta, de presencia, de sensualidad, de disfrute. Llamemos a Sagitario. Llamo a Sagitario y me lleno de ganas de aventuras, de explorar, de salir a lo nuevo, lo desconocido, sin controlar. ¿Me entienden? Entonces, estas energías están presentes. Si tú ves tu carta natal, vas a poder ver cuáles son las energías que más te acomodan y menos te acomodan. ¿Y cuál es el problema? Que las energías que menos te acomodan las tiendes a proyectar. ¿Qué significa que las tiendas a proyectar? Que como evitas una experiencia, la vas a terminar atrayendo una y otra vez. Y vas a terminar atrayendo personas que tienen esa energía. Van a haber energías con las cuales nos puesta fluir. ¿Cuáles son los indicadores astrológicos que nos muestran las energías que más nos complican? El signo en tu carta natal, donde se encuentra Quirón, donde se encuentra Saturno, donde se encuentra el Nodo Norte y donde se encuentra el Ascendente. Esos cuatro signos... Y yo te voy a enseñar cómo calcularlo, así que ten paciencia. Te voy a mostrar ahora cómo verlo en tu propia carta natal. Ahora, también por el otro lado van a haber otros signos con los cuales nos llevamos súper bien. ¿Cuáles son los signos con los cuales nos llevamos súper bien? Los signos en los cuales se encuentra la Luna y Júpiter. Esos signos nos caen increíble. Nos expanden, nos sentimos seguros, protegidos. Nos sentimos muy muy bien. Entonces, vamos a hacer una explicación. Pero lo primero es que ahora te voy a poner un extracto donde te voy a enseñar a calcular en astro.com tu carta natal y que veas dónde en el diagrama te muestran dónde están justamente esos signos, esos planetitas en tu carta natal. Así que vamos a verlo. Entonces, ingresan a astro.com, se van a horóscopos y se van directamente a dibujo de carta ascendente. Muy sencillo. Y aquí van a ingresar los datos de nacimiento. Y van a poder anotar justamente su hora, su fecha y su ciudad de nacimiento. Y van a tener la carta natal. Vamos al primer ejemplo. Recuerden, lo que estamos buscando es saber los signos que son complejos para una persona. Y cuáles signos son más armónicos para entender la vivencia que tiene acá en la Tierra. Entonces, aquí está la carta natal y yo les pido especialmente a las personas que no saben leer esto, saben muy poquito, que se olviden de esta carta porque se van a marear y se vayan al cuadro que está acá. Que ahora lo agrandé. Aquí está la lista de todos los planetas y todos los factores astrológicos más importantes. Y al lado está el signo en el que están. Entonces, es muy sencillo. Fíjense, nosotros aquí tenemos que fijarnos para los signos complejos en el signo de Saturno, que te dice acá que está en Acuario. Tenemos que fijarnos también en el signo de Quirón, que aquí te está diciendo que está en Pisces. El nodo norte o nodo real acá, que está en Leo. Y también que tenemos el ascendente. Y aquí está el ascendente que está en Leo. Entonces, para esta persona, esos son los signos complejos. ¿Y cuáles son los signos armónicos? ¿Dónde está la Luna? Que aquí está en el 17 de Libra. Está en Libra. ¿Dónde está Júpiter? Que está en Pisces. Y ¿dónde está Venus? Que está en Cáncer. ¿Ven? Re sencillo. Veamos otro ejemplo. Vamos a fijarnos siempre en el cuadrito. Entonces, vamos a ver los planetas y los signos en tensión. Saturno es transagitario. El nodo norte, nodo real, está en Pisces. El nodo norte y nodo real no es lo mismo, pero para lo que estamos viendo, vamos a pasarnos en el nodo real, por si acaso. Vamos a ver el caso, un segundo caso. Y nos vamos a fijar en los planetas que generan signos en tensión. Y tenemos a Saturno que está en Sagitario, como pueden ver. Tenemos al nodo norte o nodo real, que está en Pisces. Tenemos a Quirón, que está en Cáncer. Y tenemos el ascendente, que está en Virgo. AC es ascendente, por si acaso. Y vamos a ver los planetas más armónicos, donde están en signos que nos gustan. La Luna, aquí en este caso, está en Capricornio. Júpiter está en Gémini. Y Venus está en Leo. Así que, muy sencillo, así pueden saber dónde están sus planetas en su carta natal, en qué signos. Ahora, ya sabemos, ya saben, cómo ven en su carta natal estos factores astrológicos. Entonces, expliquemos un poquitito en detalle. Una cosa que tienen que entender, que en la carta natal, que ustedes vieron que son estos círculos energéticos, la energía no se reparte uniforme. Van a ver áreas de la carta natal, que son áreas de la vida, que evitamos con mucha fuerza. Y por otro lado, nos aferramos mucho a eso. Y eso genera la mayor cantidad de desequilibrios que tenemos en nuestra vida y problemas. Entonces, vamos al detalle. Clase de Astrología. El signo, ¿cuál es el signo, por lejos, que más nos complica la vida? ¿Cuál creen que ustedes qué es? Es el signo de Quirón. El signo de Quirón es la energía más dolorosa. La que más te complica. Es tan dolorosa que construiste toda tu estructura de personalidad. Eres quien eres, de cierta forma. Y la vida que construiste gira en torno a evitar la evidencia del signo donde está Quirón. O en sobrecompensarla. Dame un ejemplo. Alguien que tiene Quirón en Tauro. Después voy a hacer el análisis global para todo, pero simplemente una explicación. Alguien que tiene Quirón en Tauro. ¿Qué significa que evite la energía de Tauro? Que no se conecta con el cuerpo, ni con el placer, ni con la sensualidad. Siente que no tiene cuerpo. De hecho, siente que su cuerpo es feo, que no hay una consistencia. Que no tiene algo valioso dentro de sí. Le complica la materia, la abundancia. Y lo evita. ¿Qué significa evitar la tierra? Estar en el mundo de fantasía, la imaginación, soñando. Rechazando el cuerpo, rechazando la sensualidad, en la mente, etc. Por otro lado, ¿qué sería alguien que lo sobrecompensa? Es que, como tiene un dolor con la materia, tiene un dolor con la escasez. Tiene un dolor con todo eso. Hace que su vida gire en torno a tener dinero, a tener recursos. A tratar de como acumular externamente para llenar el vacío que siente con el dolor de sentir que no tiene la energía. Porque, ¿qué es lo más importante del signo donde está Quirón? Es que yo siento que esa energía no la tengo. Siento que esa energía no existe en mí. Y la experiencia dolorosa es que la vida me lo confirma una y otra vez. Y eso no es verdad. Vean, por favor, no voy a entrar en toda la explicación. Vean mi video de Quirón, que está la explicación detallada de cómo se sana la herida. Cómo se ve la herida. Pero tengamos claro que ese es un factor primordial. Segundo signo que nos complica mucho. El signo de Saturno. Saturno, el gran muestro. Saturno, el antiguo diablo. Saturno, ¿ya? ¿Por qué nos complica Saturno? ¿Cuál es el sentido? Esto creo que me lo entiendan. Especialmente la gente que estudia Astrología. El signo de Saturno es la energía en la cual yo vengo a desarrollar una maestría. Yo me vengo a ser experta en ese signo. O sea, si tú tienes Saturno en Acuario, tú vienes a descubrir qué carajo es ser Acuario. Y darle forma a la energía de Acuario. Y que tu vida sea Acuariana. Pero con la vida me refiero a la realidad que construyes en la Tierra sea Acuariana. Lo mismo con cualquier signo. ¿Y por qué nos complica tanto el signo de Saturno? Porque es como la clase. ¿Se acuerdan en la escuela que había una asignatura que no les gustaba? Que sentían miedo. Que sentían incómoda, incómodo. Quizás para algunos eran las matemáticas. Para otros quizás era música. Quizás para otros era, no sé, historia. O sea, esa clase donde yo sentía que no sirvo, que no tengo talento y que es tan difícil. Sí, el signo de Saturno representa eso. Donde sientes que nadie te apoya, que nadie te ayuda y que la vida te lo hace súper difícil. Por ejemplo, Saturno en Aries. ¿Qué es Aries? Aprender a lanzarme, atreverme, a moverme. A hacer lo que quiero. Y con Saturno ahí significa que tienes puros límites toda la vida. No sé, pues, ibas a salir a correr y te caíste. Te lanzaste impulsivamente y te mordió un perro. Hiciste lo que quería y te enojaste y te castigaron y te retaron todo el tiempo. Entonces, es como que no puedo fluir en esa energía. Como que lo externo me lo impide. Porque tienes que aprender a construirla desde adentro hacia afuera. Tienes que volverte una maestra, un maestro de esta asignatura difícil. Porque cuando hablamos de Saturno, lo que es clave de entender. Esto lo voy a desarrollar en Barcelona, en el taller que voy a dar, el 8. Que es de la maestría de la realidad. Lo que tenemos que entender es que estar encarnado con la Tierra no es fácil. Tampoco es tan difícil. Pero hay cosas que son difíciles de aprender. Hay habilidades que son difíciles. El signo de Saturno es una habilidad que vengo a aprender a desarrollar. Como tocar el piano y me cuesta. Entonces, voy a sentir. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hacemos algo que es difícil? Ah, decimos no puedo. No tengo la capacidad. Soy tonta, soy tonto. No tengo la habilidad. Siempre uno piensa eso cuando está aprendiendo algo que es difícil y no le sale. Y no es que tú tengas un problema. Es que es difícil de aprender. Es como tocar el piano. Si me pongo a tocar el piano, voy a decir. Ay, no tengo dedos para el piano. Y no es que no tenga dedos para el piano. Es que tengo que practicar. Entonces, el signo de Capricornio es algo que vengo a practicar, 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 practicar. ¿Y cuál es la característica? El signo de Saturno es para toda la vida. Saturno cada siete años te va a hacer una prueba. Y una prueba. Es como una asignatura. Imagínate que el ramo que más te daba miedo y te insegurizaba en la escuela fuera para toda la vida hasta que te mueras. Ese es el signo de Saturno, para que lo veas. Que otro signo también nos incomoda, pero de una forma muy diferente al signo del Nodo Norte. El signo del Nodo Norte, de True Note, es el signo de que vengo a aprender a incorporar a esta vida. No es que no me guste porque me duela. No es que no me guste porque sea difícil. Sino porque simplemente digo, no, a mí esa energía, gracias, pero no. No, 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 no me gusta. No me incomoda. Cuando me meto ahí digo, no, ¿saben qué? Esto no soy yo. Esto no soy yo. No me identifico con esta energía y me hace pararme una visión de mi vida y del mundo muy diferente a quién soy yo realmente. Y entonces la habito, me arranco y me voy al Nodo Sur. Pero eso es otra historia, de hecho. De hecho, hay un video mío. Lo estoy preparando. Es que todo esto está en mi YouTube. Hay videos míos del Nodo Norte y del Nodo Sur donde lo explico. Para que lo vean, si tienen una duda con el Nodo Norte y el Nodo Sur. Y el otro signo que nos complica, que también he hecho un montón de videos para que los vean, es el signo del Ascendente. Que es la energía destino. Es la energía que tengo que aprender a desarrollar y expresar a través de mí. Y ya lo he explicado un montón de veces, no lo voy a desarrollar mucho. Es tan fuerte este aprendizaje que es la energía que vivimos desde el momento del parto. Del parto. Y no importa cuánto la evite, siempre la vida me la va a traer hasta que yo la exprese a través mío. Y la mayoría de la gente no le gusta su signo de Ascendente. Lo evita. Y entre más lo evita... Entonces, el signo de Quirón, el signo de Saturno, el signo del Nodo Norte y el signo del Ascendente son nuestros signos que no nos gustan. Y entre más lo evitamos, más nos llega, nos llega, nos llega, nos llega, nos llega. Ya voy a hacer la explicación por signo. Así que paciencia. Ahora, rápido. ¿Cuáles son los signos que más nos gustan? La Luna. Somos adictos a la Luna. El signo de la Luna me da seguridad, me da nutrición, me encanta. ¡Me encanta! Todos nos gustan estar en la Luna. Si tienes Luna en Aries, te encanta estar peleando. Si tienes Luna en Géminis, te encanta estar hablando. Si tienes Luna en Leo, te encanta estar mostrándote. ¿Me entienden? A menos que haya un factor que lo contradiga. Que eso es otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, el signo de la Luna nos encanta. ¿Y qué otro signo nos encanta? El signo de Júpiter. ¡Qué buena onda el signo de Júpiter! Sentimos que nos expande. Sentimos... Miren, esto es muy importante. Sentimos que el signo de Júpiter le da sentido a nuestra vida. Si alguien tiene Júpiter en Capricornio, ¿qué podría decir? No, ¿sabes qué? Mi sentido de vida es lograr las metas y los objetivos. Si alguien tiene Júpiter en Escorpio, mi sentido de vida es vivir con pasión, con intensidad y transformarme. Si alguien tiene Júpiter en Libra, el sentido de mi vida es la armonía, el equilibrio, el estar de las dos. O sea, hay un sentido de vida que sentimos asociado justamente al signo de Júpiter y por eso nos encanta. Y el signo de Venus también se lo puse. Pero si ustedes también han visto mi video en YouTube, hay un video en YouTube donde hablo de Venus en detalle, en detalle, detalle, detalle. El signo de Venus, y ahí explico el signo de Venus, la mayoría de la gente no lo vive. Entonces nos desconectamos de ese signo que nos debería encantar porque ese signo nos debería dar placer. De hecho, si tú estás conectado con tu signo de Venus sanamente, deberías sentir placer, pero la mayoría de la gente la rechaza. ¿Por qué la mayoría de la gente rechaza el signo de Venus? Porque la mayoría de la gente no está conectada con sus necesidades y con su segundo chakra y su primer chakra. O sea, la mayoría de la gente no sabe lo que realmente necesita y le da placer. Sino que están programadas en las cosas que les dijeron. Y también muy condicionadas por la familia que bloquea esa conexión. ¿Me entienden? ¿Cuál es el problema, especialmente de la Luna y de Júpiter? Que nos volvemos fanáticos de esa energía. La llevamos a un extremo y al llevarla al extremo la desequilibramos. Nos da una expresión consciente. Fíjense, los signos que menos nos gustan los llevamos a una polaridad. La polaridad de lo que no nos gusta. Los signos que nos gustan, nos gustan mucho y los llevamos a otra polaridad. La que nos encanta. Entonces nos desequilibramos. No voy a entrar en... Ya hay muchos videos míos donde yo explico cómo trabajar la Luna. También por signo. Veanlo. Está ahí. Ahora lo que voy a hacer es explicar cuál es la vivencia incómoda y dolorosa signo por signo. ¿Ya? Pero dos mensajes antes. Primero, deja un like y comparte. Es súper importante porque YouTube, los algoritmos, no les gustan los generadores de contenido. Que hacemos contenido como nosotros. Entonces, la forma que esto pueda expandirse es que ustedes lo digan. Dejen like, pongan un comentario. Compártanlo. Por favor, se los pido. ¿Ya? Así llega a mucha más gente. Y lo segundo, también les quiero decir que si les gusta la astrología. Pueden estudiar conmigo astrología cuando quieran en la escuela astroterapéutica. Está la formación online que comienza cuando quieran. Y van a tener clases conmigo en vivo e indirecto, así de carne y huesos, seis horas al mes. Van a ser de preguntas, de consultas, de análisis de casos y también hacemos clases temáticas. Por ejemplo, estos últimos meses he estado en vivo y en directo casi dos horas por módulo. Y son varios módulos al mes donde estábamos hablando de las cruces, de la evolución de los signos, la cruz fija, la cardinal, la mutable. Hablamos de filosofía astrológica. Es hermoso, me encanta. El último, Madrid. Y el 15 y el 16, el curso Sanando las Relaciones. Aprovechenlo, ya quedan pocos cupos. Dos días en vivo e indirecto conmigo en Madrid. Ya, no sigo más promociones. Vámonos entonces al análisis por signo. ¿Qué significa vivir a Aries desde estos signos, desde estos planetas incómodos? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre si tienes Aries, Quirón en Aries, Saturno en Aries, o tienes Nuevo Norte en Aries, o tienes el Ascendente en Aries? Es una generalización, porque en realidad pasa cosas distintas, puntuales, pero vamos a hacer una generalización. Sobre todo me voy a centrar en la experiencia de Quirón y Saturno, por si acaso. Luego del Nuevo Norte es un poquito diferente, igual lo voy a hablar con un poquito diferente. Es que siento que cada vez que voy a hacer lo que quiero, pasa algo doloroso. Siento que cada vez que voy a hacer lo que quiero, me voy a actuar y me voy a mover, me retan, me limitan, me castigan, me pegan, me golpean. Entonces pasa algo, me da miedo moverme, me da miedo actuar, me da miedo iniciar. Me da mucho miedo poner límites, lo que hace que empiece a acumular una cantidad de rabia por no atreverme a actuar. Rabia por no decir lo que me molesta. Rabia, 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 rabia. Con la centenaria tampoco. Entonces como la vida quiere que lo haga, va a estar todo el tiempo trayendo gente que te empuje, que te pelee, que te va a estar obligando a moverte y tú dices, no, no quiero mover. ¿Qué también pasa? Que empiezo a vivir en función de las otras personas. Me sobreadapto a mi pareja, a mi amigo, porque no quiero ser lo que yo quiero ser. Lo niego. Para los que sepan más de astrología, me voy a la polaridad puesta. La polaridad puesta de Aries es libre. Siempre son movimientos polares en la vida. ¿Ya? Por otro lado, si soy adicto a Aries, siempre hago lo que quiero, siempre voy acelerado, acelerado. Soy muy impulsivo, no sé frenarme, me enojo y explodo todo el tiempo. Pero la pregunta, siempre que tenemos que hacernos, esa persona acelerada, impaciente y rabiosa, ¿hace realmente lo que quiere? Porque Aries es atreverme a actuar por quien soy. Ese es el secreto. Vámonos. ¿Qué es lo que pasa si tenemos a Quirón y a Saturno en Tauro? ¿O tenemos el Nuevo Norte en Tauro? Bueno, primero una sensación de que mi cuerpo es feo. Mi cuerpo no es lindo, no es atractivo. Dudas profundas con respecto a mis dones, a mis recursos, a que hay algo valioso y hay algo en mí. Problemas con el dinero, la escasez, la presencia de escasez con la familia. Me incomoda conectarme con el placer, con la sensualidad, con los sentidos. Hay un montón. Puedo comer en exceso como puedo no comer nada, ¿me entienden? Metiendo ya los excesos con el cuerpo. Me quiero descuidar mi apariencia o me obsesiono con verme linda, con verme lindo, porque me siento súper inseguro de esa apariencia, ¿me entienden? Son problemas que hay acá. También, si no voy a... Si evito Tauro, me voy mucho a Scorpio. Entonces, ¿qué significa que vivo en el drama, vivo en el conflicto? No sé, estás tranquila, tranquilo. Quirón en Tauro, Saturno en Tauro, y Nuevo Norte en Tauro, y Ascendente en Tauro, cuesta mucho estar tranqui. Tauro es tranqui. ¿Estamos tranqui? ¿Calmados, calmados? ¿Que esté todo bien? Cuesta mucho. Ahora, por otro lado, exceso de Tauro, hedonismo, placer, sensualidad, generación de recursos, abundancia, pero este exceso puede llevar a el sobreacumular o ser muy pasiva, muy pasivo, y ni moverme. Entonces, tengan claro que también puede pasar eso. Ahora, ¿cuál es el otro signo? Gémini. ¿Qué pasa si tengo Quirón, Saturno, Nuevo Norte o Ascendente en Gémini? Con Ascendente es un poquito diferente, y Nuevo Norte también. Me voy a centrar primero en Quirón y Saturno. Tengo dudas con respecto a mi inteligencia. Tengo dudas con respecto a mi capacidad de comunicar. Probablemente de niña a niño sentí que no me escuchaban, que no me entendían, que me hacían callar, o sentía que si hablaba... O sea, hay una sensación de no entender y no saber que hace que la mente sea muy, muy curiosa y esté todo el rato preguntándose, 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 y sintiendo que lo que entiendo no es realmente lo que entiendo, y sintiendo que lo que pienso que es lo que ocurre, de repente no ocurre. O sea, hay todo un movimiento mental muy fuerte. Puedo sobra hablar como no puedo hablar. Puede ser que no hable, que sea tímido, vergonzoso, que no me comunique. ¿Me entienden? Hay todo un factor así. También problemas con los hermanos, las hermanas, primas, primos, conflictos vinculares. Me siento sola solo porque me cuesta conectarme con el signo que es Gémini. Signo más liviano para sociabilizar con otro. Pero como me incomoda, como me incomoda, me siento incómodo hablando con otras personas. Ahora, el nodo norte es que tengo que aprender a hablar, comunicar, expresarme, ser más livianita, livianito, menos fanático. ¿Qué significa, por otro lado, que si soy súper Gémini? Hablo, comunico, estudio, soy curioso, soy curioso, pero tiendo a sobre apegarme a la información como una forma de tener respuestas con respecto a todo. Y me cuesta un poquito más conectarme. Si doy mucho a Gémini, evito Sagitario, y me cuesta escuchar mi voz interior. ¿Qué es lo que yo creo que es? No lo que me dicen los libros, no lo que me dice el autor, el autor. ¿Qué es lo que yo creo que es? Vámonos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Es Cáncer. ¿Qué pasa si tengo Quirón y Saturno en Cáncer? Experiencias muy dolorosas de la nutrición y la infancia con mamá. Sanción de abandono, de no haber sido rechazada, no ser nutrida, no querido, dolor en el hogar, experiencias muy dolorosas. La sensación de que no me puedo conectar con mis emociones, no puedo sentir, me siento muy abandonada y abandonado. Me cuesta conectarme con mi niña interno, me rigidizo, o evito, o no quiero tener emociones, o me desbordo buscando que alguien me contenga, ¿me entienden? Tengo que aprender a nutrirme y a contenerme. Por el otro lado, si voy demasiado a Cáncer, ¿qué es lo que ocurre si abuso de Cáncer? ¿Qué pasa si aburro de Cáncer? Estoy todo el tiempo nutriendo, cuidando, protegiendo, o siendo niña, niño. Buscando un hogar y un refugio, no quiero salir del hogar y refugio, dice alguien con Luna en Cáncer, no quiero perder la familia y no salgo a vivir mi propia vida. Todo en todas partes del mismo tiempo, alguien lo escribió ahí. La gran película del año. Vámonos a el siguiente, que es Leo. ¿Qué pasa si tengo Quirón o Saturno en Leo? O el Nodo Norte, o el Ascendente. Es que lo único que quiero es que me vean, que me aplaudan y me reconozcan, aunque capaz que no lo pueda reconocer. Tengo una tremenda necesidad de ser visto y ser visto, y puede ser que no me haya sentido nada de visto. Sobre todo si está Quirón y Saturno, que me hayan criticado mi forma de ser, que nunca hayan visto quién yo realmente era, o que me hayan querido transformar en otra persona, que mi mamá y mi papá me hayan puesto la luz de la familia, la identidad de la familia, o que haya pasado vergüenza, vergüenza, hacer el ridículo, dudas creativas, lo pasaste pésimo con la expresión. Entonces, eres muy tímido, o vergonzosa, ¿me entiendes? O todo el rato quieres llamar la atención desbordadamente. Por el otro lado, si estás muy apegada a la energía del ego, que es lo que ocurre, que eres, te expresas todo el rato y te muestras todo el rato, y te puedes volver muy individualista, muy narcisista. Eres muy creativa y muy creativo, pero también desde un exceso de no ver al otro. ¿Qué pasa si tenemos a Virgo? Que Irón y Saturno en Virgo, y después vamos al otro, pero una sensación de imperfección y de falla, probablemente te criticaron un montón, te obligaron a ordenarte, o de niño eras todo lo contrario, súper rígido, que te gusta tener todo mega ordenado, entonces te fuiste a otro extremo. Pero sobre todo está la sensación de falla, de muy criticona contigo misma, muy criticona con los demás, la sensación de que siempre tengo que servir a los demás, y me duele, y nunca puedo velar por mí, o no me puedo cuidar, me tengo que posponer todo el tiempo. Experiencias de ese tipo, la persona puede ser adicta al orden, o puede evitar el orden todo el tiempo, entonces la vida te dice todo el tiempo, ordenate, ordenate, ordenate. Ahora, una persona con Luna en Virgo, o Júpiter en Virgo, es súper ordenada, meticulosa, ayuda, pero también puede descuidarse a sí misma. Vamos al siguiente, Quirón y Saturno en Libra, o Nuevo Norte y Ascendente. De partida yo tengo la sensación, sobre todo con Quirón y Saturno, que la relación entre tu mamá y tu papá, tú la viviste de alguna forma como una experiencia de dolor, porque la energía de Libra, que son los vínculos armónicos, es dolorosa o te incomoda. O sea, la experiencia vincular, eso también pasa con Scorpio, que también va a hablar de la relación sexual, la intimidad de tu padre, pero volvemos a Libra, ¿ya? Hay un dolor en esa vincularidad madre-padre, también hay un dolor en los vínculos, no solamente de pareja, en general cualquier tipo de vínculo uno a uno, se siente como una experiencia limitante, incómoda, como que te sientes rechazada, juzgada, te cuesta mucho tener equilibrio y armonía, te cuesta mucho, es como estar en un conflicto entre aprender a conciliar y hacer lo que yo quiero, como que sientes que hay mucho desequilibrio y te vas a un desequilibrio constante, como que te cuesta mucho armonizarte, ¿se entiende? Tienes que aprender justamente a equilibrarte, vienes a aprender a tener vínculos balanceados con lo otro, a dar y a recibir, realmente tienes que aprender que vienes a aprender a relacionarte con un otro, eso es tu aprendizaje. Mucho Libra por tu lado es ser muy conciliador, muy armónico, muy diplomático, y eso genera también conflictos, porque no puedes decir que no y mostrarte realmente cómo estás. Vámonos al siguiente que es Scorpio, Quirón es Saturno en Scorpio, Nodo Norte y Ascendente, ¿a qué vienes a aprender? Vienes a aprender a manejar toda tu energía sexual creativa, a conectarte con la energía de la muerte y la transformación, a mirar tu sombra. ¿Qué es lo que pasa acá? Que hay mucho miedo de la propia sombra y la propia intensidad, o siento que se libera y me desbordo, y me vuelvo loca, loco de la intensidad, o que hay algo muy malo en mí, quizás me hicieron sentir muy mal a mí, cuando era niñita, niñito, que era malo, que había algo malo en mí, algo sexual, algo destructivo, entonces tengo sensación que esta energía de Scorpio es dolorosa. Me da miedo la intimidad, Scorpio difusiona la intimidad, me incomoda la intimidad, me duele la intimidad, siento que cuando me abro un otro, me hiere, me siento impotente. Tanto pasa con el ascendente, como con el Nuevo Norte, tengo que aprender a conectar con mi potencia, aprender a vincularme desde la pasión, permitir que las experiencias me transformen, descubrir mi poder personal. ¿Ya? El Nuevo Norte en Scorpio también viene a aprender a hacer todo eso, pero no tiene la experiencia dolorosa, eso es lo importante. Ahora, por otro lado, si tengo Luna en Júpiter, o Venus en Júpiter, o sea, Luna o Júpiter en Scorpio, me encanta la intensidad, me encanta lo sexual, me encanta la intimidad, me encantan los procesos de muerte y transformación, pero lo que pasa es que ir y me voy al exceso, y estoy todo el tiempo en un proceso de muerte y transformación, no voy a Tauro, y no hay armonía y calma, un poquito de calma, por favor, no siempre hay drama. Vamos al siguiente, Júpiter y Saturno en Scorpio, Nodo Norte, perdón, en Sagitario, Nodo Norte en Sagitario, ascendente en Sagitario, ¿qué es lo que vengo a aprender? A ser una aventurera, un aventurero, una exploradora, alguien que sale a correr riesgo, y correr aventuras, que no tiene todo coordenado y controlado en su vida, sale de los lugares conocidos, y también quiere entender el sentido de la vida, encontrar respuesta a su vida, pero aquí dolió, porque si está aquí no, Saturno eso dolió, entonces ¿qué pasó? Que te fuiste de aventura, hubo un accidente, confiaste en la vida, y le creíste a tu mamá y tu papá cuando te dijeron algo, y no ocurrió, quizás tuviste la sensación que Dios era malo, te castigaba, quizás hubo muchos dogmas, muchos dictonamientos religiosos, o de alguna ideología, ¿me entienden? Entonces, como que esta energía que diría ser liviana, duele, lo cual te hace ser desconfiado de la vida, ser un poco visimista, negativo, no te gusta tanto explorar, o andas desesperadamente explorando, encontrando algo que te quita el dolor, pero entre más buscas la respuesta para no tener dolor, más dolor encuentras, porque aquí, con Quirón y Saturno, en Sagitario, tu aprendizaje es, ¿cuál es el sentido? mira lo que voy a decir, ¿cuál es el sentido del dolor en la vida? ¿y cómo el dolor te transforma y te expande? Entonces puede pasar todo eso, que seas muy religiosa, muy religioso, muy dogmática, dogmática de una ideología, o sea, no creas en nada, porque crees que no existe nada, por otro lado, ¿qué pasa si eres súper Sagitario? Eres súper aventurero, explorador, siempre sonríes de un lado para otro, no querés conflicto, no querés problema, estás siempre buscando una ideología, y te fuiste al extremo, te fuiste a otro extremo, ¿ya? Vamos a Capricornio, Quirón y Saturno en Capricornio, Nuevo Norte o Ascendente, ¿qué energía te incomoda la energía de Capricornio? ¿Cuál energía de Capricornio? La de sostenerme por mí misma, mí mismo, en el mundo, en mis piecitos, es el abecita que sale del nido, eso de salir del nido, salir al mundo, no te gusta, te sentiste solita, solito, al florar, criticado, rechazado, con la figura de autoridad, también te sentiste que te criticaban, que te retaban, te sientes súper insegura, inseguro en el mundo, tienes mucho miedo al fracaso, porque te hicieron sentir que fracasabas mucho, o sea, en el fondo, querés alguien que te cuide, que te contenga, o te pueda mostrar súper rígida, rígido, o estás así de, cuídenme, salveme alguien, por favor, o te muestro súper rígido, vienes a aprender a ser maestro, maestra de tu vida, a lograr tus metas y tus objetivos, y a ser súper responsable, y tener los pies en la tierra, la energía Capricornio es una columna que me sostiene, ¿te sostiene una columna? ¿tú le das cuenta que tú eres la columna en realidad? ¿tú eres la columna? Bueno, ¿y qué pasa si soy adicto Capricornio, o soy adicto al trabajo, a los metas, a los logros, a los objetivos, pero en realidad, muchas veces, ni siquiera es lo que yo quiero, es lo que mi familia esperaba de mí? Vámonos a los últimos dos, Quirón y Saturno en Acuario, no Norte en Acuario, Centro en Acuario, ¿cuál es la experiencia dolorosa? Con los grupos, con los amigos, con los colectivos, conflicto con, Quirón en Acuario, Saturno en Acuario, conflicto con las amistades, sentirte que no pertenece, diferente, que no calzas, que te hicieron bullying, patito feo, patita fea, ¿me entiendes? Solita, abandonado, no pertenezco al planeta tierra, por favor, extraterrestres, sálvenme, ¿ya? Esto puede pasar por muchas cosas más, porque ni siquiera hemos hablado de las casas, pero pueden ver más factores. Entonces es como, no me gusta estar con amigos, prefiero estar sola, solo, o por el otro lado, quiero estar siempre con gente, porque no me quiero sentir sola, solo, porque me siento muy solo, con este factor. No me atrevo a ser rara, raro, soy una rara, raro, diferente y original, pero me incomoda hacerlo, o lo llevo al exceso, o me incomoda mostrármelo, bum, bum, bum. Por otro lado, si soy súper acuario, me vuelvo muy mental, muy desapegado, muy frío, siempre buscando qué diferenciarme, y nunca preguntándome qué es lo que realmente yo quiero, qué realmente soy. Un acuariano sabe lo que no es, una persona con un acuario sabe lo que no es, no sabe lo que es. Te la dejo ahí para que le de vuelta. ¿Saben un paréntesis? ¿Qué es lo que decía Toth, el dios Toth, Hermes, cuando le hacían muchas preguntas? Cierto. Entonces, después de toda esta información, no te vas a preguntar nada más, y te vas a quedar un ratito en silencio, para digerirla. ¿Ya? Pero me queda uno más, Pisces. Quirón y Saturno en Pisces. Quirón y Saturno en Pisces. ¿Qué te dolió? Te duele sentir, te duele sentir, sientes tanto, eres tan sensible, te sientes tan vulnerable, y te duele todo, sentir tu dolor, tu vulnerabilidad, la de los demás, la de las otras personas, ¿me entienden? ¡Ah! Te duele tanto sentir, te duele haberte sentido desconectada de la fuente, y una sensación de abandono, de haber perdido la unidad enorme. Te duele porque tienes sueños y fantasías, y no ocurren, duelen las desiluciones, de la vida. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Entonces te puedes volver muy mental, muy racional, muy lógico, te quieres aislar, no quieres estar conectado con gente, o por otro lado, que lo único que quieres es huir. Entonces mucha droga, mucho skull, mucho curso de espiritualidad, pero como una huida de la realidad. ¿Qué tienes que aprender con Quirón y Saturno en Pisces? A encarnar la espiritualidad en la tierra, y a fluir con la vida. Vienes a aprender a que tu alma sea la que mande, y que en tu día a día hayan experiencias de conexión con el alma. Por otro lado, alguien muy pisiano, Luna en Pisces, Júpiter en Pisces, Ida, Ido, súper sensible, fantasioso, se va a Pisces, y le falta Virgo, orden. Eso, mi gente, he terminado. Espero que este video les sirva profundamente, profundamente. ¿Cuáles son los signos con los cuales nos llevamos muy bien? ¿Cuáles son los signos con los cuales tenemos conflicto? Por favor, pónganle atención al signo con el cual tienen conflicto. Ese signo tiene que hacerse amigas y amigos. Tienen que ver, a ver, Capricornio, ¿qué es Capricornio? Voy a estudiar el signo Capricornio, voy a tomar esencias de Capricornio, voy a amar energía Capricornio. No, no, mi problema es con Tauro. Ah, ¿qué es Tauro? Tauro es esto. Ah, no me gusta. Si tienen que hacer sanación, terapia, buscar ayuda, entre más se reconcilian con esos signos, aunque duela, aunque se conecte con los miedos, es parte del aprendizaje, la vida más les va a fluir, porque más se van a equilibrar, y menos proyecciones de situaciones complicadas, dolorosas, y personas les van a llegar. Si te llegan personas a tu vida, no necesariamente tienen que ser de ese signo, pero muy parecidas las características, y es como una caricatura, que te están mostrando lo desequilibrada que estás, que no te estás conectando. Ya, un beso grande, les vuelvo a recordar, compártanlo, que estén muy bien.